El tema este de los vertidos ha sido algo que no ha ocurrido en años pasados. De hecho, preguntando a vecinos que llevan más tiempo en la urbanización, dicen que nunca habían visto lo que ha estado sucediendo. O sea, llegaba una excavadora por la mañana, en esta zona de aquí abría esta parte del aliviadero, empezaban a salir unas aguas con un aspecto espumoroso. Y la excavadora lo que hacía era abrir un pasillo, salvaba desde el nivel, un pasillo hacia el mar y toda esa agua, con muy mal aspecto, desahogaba en el mar. La frecuencia ha sido prácticamente, durante el mes de agosto, prácticamente todos los días. Quizás algún día no, pero prácticamente era todos los días. Es que cuando eso se ha producido, de estar el agua clara, esta parte de aquí se ponía totalmente turbia, a veces con objetos flotando en superficie, incluso hay quien dice que haya visto excrementos. El vídeo lo tomamos un vecino mío y yo el 24 de agosto, desde la séptima planta de este edificio que va directamente aquí al aliviadero. Y también hay fotos tomadas anteriores a esa fecha, de principios de agosto, donde se ve claramente cómo esos vertidos forman una mancha de color chocolate en el mar por la zona donde se produce. Algunos de los días que han estado virtiendo esta agua al mar, pues daba la circunstancia de que había bañistas a pocos metros de donde se estaba esa agua virtiendo al mar. Y claro, si son aguas que tienen algún tipo de contaminación o de sustancias fecales o nocivas, pues pensamos que es una imprudencia grave de los responsables que hayan hecho estos vertidos.